Con las putas manos en el cielo 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 Llenar concierto, salir del agujero Lo que no te mata te hace más culero Con un pensamiento consigo lo que quiero El infierno me llena el cenicero Toda una vida moviendo el mugrero No conocen el amor verdadero Salud pa' la familia y bastante dinero Sin miedo, no le temo el cementerio Siempre callado, un tipo serio Los escucho pero nunca les creo Que te lo juro que te entregaré la vida Cada letra D, cada palabra que escriba Aunque se cansen las manos y se acabe la saliva No dejarán de sonar de forma repetitiva Lírica droga de la adictiva De la queropa, la fentanila Lo que destroza, lo que aniquila Que me los fumo, blont de vainilla Ábrete a un lado, vete pa' la orilla Que lo cocino, que lo pongo a la parrilla Que los calcino no queda ni la ceniza Que no conozco ni las pausas ni las prisas Esperando la abducción, la nave nodriza Atarragando de aparatos todas las repisas La rima grasosa, la pura delicia De la que se goza, de la que te envicia Con las putas manos en el cielo 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 Con las putas manos en el cielo